¿Por casualidad sabes a dónde vamos? No, pero podría atravesar las paredes y echar un vistazo. Ah, no es una buena idea. ¿Por qué? ¿No le tendrás miedo a la oscuridad? ¿Qué? ¿Yo, Jack Spicer, genio maligno juvenil temerle a la oscuridad? ¡No seas ridícula! No es gracioso, creo que me orine.